Los cubanos estamos todos jodidos y lo peor que parecimos judíos saliendo de la tierra que un día nos prometieron hacia otras tierras que estaban ahí, nadie nos prometió. Andamos con ese saco arriba de nostalgias que nos hace cada vez más daño con la cabeza aquí y el corazón allá o viceversa. En definitiva, mientras exista el régimen que está en La Habana gobernando o desgobernando, estaremos todos jodidos. Cuando Liu Santi Esteban convocó a este minuto por Cuba, yo pensé, un minuto es muy poco Liu. Realmente para exigir todo lo que tenemos que exigir, un minuto se hace realmente muy poco. Desde estos micrófonos virtuales nos pronunciamos todos los que estamos fuera de la isla y algunos que están dentro porque casi a nadie le importa. Con la intención de que las voces se nos oigan, ya que cuando Tania Bruguera trató de hacerlo, no la dejaron. Entonces yo aquí, en este país, Brasil, en este gigante latinoamericano que con la ayuda maestra del gobierno del Partido de los Trabajadores, PT, se va a hacer un enano mundial, yo, Yamil, también exijo. Exijo la redacción de una nueva constitución nacional para la nueva patria que tendrá que ser construida. Exijo el reconocimiento social y político a las voces opositoras dentro y fuera de la isla. Exijo la legalización y el respeto a las opiniones diferentes y, claro, con ello, al pluripartidismo. Exijo el reconocimiento político y un pedido formal de disculpas del régimen actual por las atrocidades cometidas al pueblo durante 56 años de atrasos. Exijo la reformulación de los órganos policiales y el desmantelamiento de las brigadas paramilitares, tan gentilmente llamadas de respuesta rápida, vigentes hasta el día de hoy. Exijo la libertad para todos los pueblos presos políticos y, en la nueva patria, la no necesidad de que haya presos de conciencia. Exijo un nuevo orden migratorio para los cubanos y el reconocimiento del libre ir y venir dentro y fuera de la isla. Exijo el reconocimiento de las leyes del libre mercado como motor e impulsor de la economía, la actualización de los salarios, las pensiones y los impuestos. Exijo la inclusión irrestricta a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, en el nuevo orden de negocios en los renglones productivos de Cuba. Exijo sostener relaciones normales con el mundo, por el amor de Dios, tanto económicas como políticas, por un gobierno representativo de la mayoría. Exijo el rediseño político de la isla, con el desmantelamiento total del actual gobierno castrista. Exijo la convocación a elecciones libres, a través de un plebiscito donde se escoja el sistema político a ser seguido, sin preponderancia de partido político algún. Exijo libertad de expresión, sin posibilidades de represalia. Exijo libertad sexual, racial y política, libertad de prensa, protección a periodistas y reconocimiento de opiniones diferentes. Exijo rediseñar la enseñanza a todos los niveles, sin manipular ideas y mucho menos la historia, sin adoctrinamiento de ninguna índole. Exijo la posibilidad de escoger a nuestros representantes de forma directa, sean de barrio, de municipio, de provincia, diputados, senadores y al propio presidente de la república. Exijo libertad de información para todos los cubanos, con derecho a internet, literatura escrita, sin resquicios, sin censuras o sin restricción. Exijo finalmente una nueva Cuba para todos los cubanos, donde todos podamos soñar, disfrutar y vivir sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacerlo.